Hola, hola, bueno, halo, master, estás ahí, vamos amigo, contesta el teléfono, ya estoy aquí en el aeropuerto de las Ventura, ven y a traerme, vamos amigo. Joder. Alo, alo, hola, ey, ¿a qué hora estarás en el aeropuerto? Menuda mierda, master, ya estoy aquí desde hace tres horas, no puedo creer que me preguntes eso. Joder, espera, voy en camino, no te preocupes, ya voy llegando al aeropuerto, mil disculpas, es que había un poco de tránsito, pero vale más que ya voy llegando, espera un poco más. Bueno, está bien solo, pero en rápido aquí, te esperaré, me estaré comiendo una rebanada de pizza. Bueno. Joder. Tal vez le va a encantar. Ey, dame un poco, tengo hambre, no he comido nada. Jaja, compra solo, cuestan 25 dólares, no es mucho xd. Pero yo quiero regalado. ¿Sabes qué? Mejor olvídalo. Y dime cómo te fue el viaje de seguro que súper bien, debiste haber pagado mucho por tu boleto, ¿cierto? Bueno si pagué, pero no fue mucho de hecho mis papás me compraron el boleto, y me dieron que te saludara, porque que ya te extrañan. ¿En serio? ¿Y qué tal nos vamos o te piensas quedar aquí? ¿Pero qué coño dices? ¿Cómo crees que me voy a seguir en este lugar, este maldito lugar? L-U-G-A-R. Yo ya me quiero irme para Los Santos a encontrar un departamento para pasar la noche. No pienso quedarme aquí, te salvas que eres mi amigo de la infancia, porque si no ya te iría metido tus malditos chingadazos. Está bien, pero no te enojes amiga, de hecho ya nos vamos pero no te voy a llevar a un departamento a que gastes tu dinero mejor, porque te voy a presentar a un amigo, ¿qué dices? ¿Qué dijo? Pues yo opino que está bien tal que no sea pervertido, ni mucho menos violador, porque esta vez te gasto porque te gasto. No claro que no, tú puedes estar tranquila, y también te voy a presentar a mi novia Karime, en estos momentos se encuentra jugando Free Fire, pero es algo celosa y la verdad no ser como vaya a reaccionar, bueno ya va mornos que se está haciendo de noche. Oye una pregunta, ¿cómo se llama tu amigo? Ya lo conocerás, ya lo conocerás. Ay que miedo, oye Master tu novia ¿qué dices que estaba haciendo? Pues está jugando Free Fire, le gusta mucho jugar Free Fire, no lo sé por qué pero la hace feliz, yo ahí la dejo que se divierta. Ay ya veo que bueno que cuides a tu novia porque ese es tu trabajo. Música 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 Gracias por ver el video.